¡Hola tejeribles! Bienvenidos a mi canal, soy Yasmina. El día de hoy vamos a tejer a Newt Scamander, un personaje inspirado en las películas de los animales fantásticos y dónde encontrarlos. Te voy a mostrar primero las tres versiones hechas con el mismo patrón, solo cambiamos el color de su ropa. Le voy a quitar su abrigo para que lo puedan apreciar mejor. Los tres llevan bufanda y maleta. Este muñeco está hecho con hilo de algodón y mide 18 centímetros de alto. Lo vamos a tejer de pieza a cabeza en espiral. Sus brazos no llevan relleno. A este lo vamos a llamar versión A. Este es Newt de los animales fantásticos, los crímenes de Grindelwald. A este lo vamos a llamar versión B. Y este es Newt de los animales fantásticos, los secretos de Dumbledore. A este lo vamos a llamar C. Para la versión A vamos a necesitar hilo de algodón, el de tu preferencia. Yo utilicé el de esta marca, La Abuelita. En colores tabaco, café, gris, blanco, amarillo, amarillo, color carne, mostaza, y color pizarra. Y para tejer la versión B vamos a necesitar color tabaco, café, gris oscuro, gris, mostaza, color carne, y blanco. Y para tejer la versión C, vamos a necesitar color tabaco, gris, blanco, carne, gris oscuro, azul marino, y café. Y estos son los materiales que vamos a necesitar para tejer cualquiera de las tres versiones. color café, color amarillo, y gris. El color café es para tejer la maleta. Y con el color gris y amarillo vamos a tejer la bufanda. También vamos a necesitar ganchos de 2.75 milímetros y 3 milímetros. Sobrantes de hilo en color rosa o rosa pastel. Negro para bordar los ojos. Aguja lanera. marcador de puntos. Tijeras. Ojos de seguridad de 10 milímetros. Tijeras. Ojos de seguridad de 10 milímetros. Y relleno para juguete No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones de mis nuevos tutoriales ¡Suscríbete al canal!